¿Ya? Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrés Martínez y soy ingeniero del programa de desarrolladores de Blue Villa. Vamos a comenzar con un taller de programación de APIs de red, donde podréis ver cómo crear vuestras primeras aplicaciones para el uso de este tipo de APIs. ¿De acuerdo? Ayer hubo una sesión introductoria donde se presentaron las características principales de la plataforma y hoy podréis dar los primeros pasos en lo que es el proceso de registro, obtención de claves de API y comenzar con la programación de aplicaciones que utilizan estas capacidades de Blue Villa. Un aspecto muy importante es que mañana voy a hacer una pequeña introducción a lo que sería cómo obtener claves de API comerciales, cómo lanzar aplicaciones que utilizan plataformas de escritorio, plataformas de juegos para poder crear aplicaciones y también cómo comercializar aplicaciones en lo que serían las tiendas Android Market, Apple Store o las tiendas de Movistar. ¿De acuerdo? Entonces, el primer paso que tenéis que dar para obtener unas claves de prueba es el registro de la plataforma. ¿Vale? El registro, esto es un aspecto importante, se realiza a través de una página web sin ningún tipo, digamos, de relación directa con nadie, sino que simplemente accedéis a la página bluevia.com y mediante la opción de registro, proporcionando básicamente un nombre de usuario y una dirección de correo, comenzáis con lo que sería el proceso de registro. ¿Vale? Una vez que hayáis introducido esta información, recibís un correo en vuestra cuenta de correo electrónico, básicamente para asegurarnos que el correo está bien y a partir de ese momento accedéis a la plataforma como vuestro usuario. ¿De acuerdo? Esto es la plataforma que tiene que ver con lo que sería el entorno, la plataforma para desarrolladores y ahora veréis que necesitaréis también el acceso a lo que llamamos el Bluevia Connect para poder empezar a hacer pruebas, en este caso como usuarios. ¿Vale? Entonces, el primer paso para obtener unas claves de prueba es en la opción de Go to Market, en Test, básicamente seleccionáis, perdonad, estoy fuera. Ok. Ya estamos dentro, ¿de acuerdo? Y básicamente la información que se os pide para el desarrollo de aplicaciones de prueba es el que identifique su nombre, ¿vale? Este es el nombre que va a identificar vuestras aplicaciones y, bueno, una pequeña descripción, seleccionáis el tipo de idioma que queréis utilizar y, a continuación, lo que tenéis que elegir es el conjunto de APIs de la plataforma que queréis utilizar. En este caso, como veis, podéis utilizar el API de publicidad, el API de información contextual, envío y recepción de SMS y envío y recepción de MMS y, finalmente, lo que sería un API de localización. Fijaos que es interesante porque, independientemente del país donde estéis desarrollando, en ningún momento, hasta este momento, se os ha pedido que digáis dónde estáis, con lo cual podéis desarrollar aplicaciones para distintos mercados sin preocuparos, en realidad, si Bluevia está disponible en el país en el que residís habitualmente, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso vamos a utilizar, básicamente, envío y recepción de SMS y esto es un aspecto también muy interesante. El hecho de tener la posibilidad de recibir SMS con Bluevia se resuelve el problema que aparece con la obtención de números cortos, ¿vale? Cualquier desarrollador puede recibir SMS a un número corto y en Bluevia lo hemos resuelto de la siguiente manera, ¿vale? Existe un número corto por país que comparten todos los desarrolladores o todos los usuarios realmente que residen en ese país. La forma de identificar a cada una de las aplicaciones es introduciendo un keyword que identifica vuestra aplicación, ¿vale? En este caso, pues yo utilizaría este keyword de tal manera que los clientes del país en cuestión, siempre que mandasen un SMS al número corto del país junto con este keyword, estarían enviando SMS a vuestras aplicaciones, ¿vale? Esto es un aspecto importante porque hasta ahora era bastante complicado obtener números cortos por países. Esto, evidentemente, insisto, es gratuito. No tenéis que pagar nada por ello. A continuación, si os pide un certificado y es que la recepción de SMS se puede implementar mediante un mecanismo de pooling, consultando continuamente la red o mediante un mecanismo de notificación, de tal forma que el backend, la plataforma, cuando recibe un SMS dirigido a vuestra aplicación, os invoca, ¿vale? Yo voy a utilizar el mecanismo más sencillo que es mediante pooling. Entonces, no tengo que proporcionar ningún tipo de certificado y, bueno, pues tenemos que incluir el CAPTCHA para que la plataforma nos proporcione lo que serían las claves de API, ¿vale? en modo de testing. Bueno, mientras que esto termina, para que os enseñe la información, quiero haceros un comentario, que es el siguiente. En Jihad, ¿ok?, tenemos código de ejemplo que está licenciado como Apache, con lo cual podéis cogerlo e integrarlo en vuestras aplicaciones sin mayor complicación. Adicionalmente, la plataforma tiene un conjunto de SDKs que permite hacer un desarrollo muy rápido en entornos como Android, como .NET, como PHP, como Java o como Ruby. El código que vais a ver hoy no utiliza esos SDKs. ¿Por qué hago esto? Porque en realidad utilizar el SDK es muy sencillo, ¿vale? Son un conjunto de clases muy, muy, muy sencillas y muy reducidas. Entonces, prefiero mostraros código Java en crudo que podéis utilizar en otro tipo de plataformas en las que ahora mismo no hay un SDK. Como pueden ser Java Micro Edition, BlackBerry 6, App Engine de Google o Ginga, Televisión Digital Terrestre, basada en Java. O, en general, pues en cualquier plataforma donde hoy por hoy no tenemos un SDK, utilizando este código veréis que aproximadamente en 60 líneas de código podemos recibir y enviar SMSs, de tal forma que el proceso de porting es muy sencillo. Insisto, yo voy a enseñar un código que no utiliza las SDKs básicamente por este motivo. Entonces, en este repositorio tenéis un conjunto de ejemplos que se compilan muy fácilmente, perdón, y básicamente os permitirán utilizar las distintas APIs, ¿vale? Yo voy a hacer mención a uno en particular. Las APIs se autentican utilizando el protocolo AUD, ¿vale? En este esquema de desarrollo de aplicaciones, utilizando APIs de red, tenéis en un lado las infraestructuras de red que proporciona BlueVilla y en el otro lado tenéis el conjunto de usuarios que hacen uso de estas infraestructuras. El mecanismo mediante el cual la aplicación obtiene la autorización de los usuarios para utilizar las infraestructuras de red es mediante OAuth, ¿vale? Ya hemos obtenido las claves de las APIs, ¿vale? Como veis, la información básicamente es una parte pública, que es la que se denomina como key, una parte secreta, que se denomina como secret, y un conjunto de URLs que os permiten obtener la información, digamos, del servidor para realizar el proceso de autenticación. En este sentido, estas dos partes de las claves se identifican en la aplicación. Cualquiera de vuestras aplicaciones que utilicen estas claves siempre tendrán como referencia a vuestro usuario desarrollador. Esto permitirá liquidaros el pago de los revenue share y, en definitiva, identificar vuestra aplicación. Para cada uno de los usuarios que quiera hacer uso de las aplicaciones que desarrolléis, tenéis que realizar el proceso de autenticación y se realiza solamente una vez. ¿De acuerdo? Es decir, al igual como cuando instalamos una aplicación en Twitter o instalamos una aplicación en Facebook, la primera vez que vamos a hacer uso de la aplicación tenemos que obtener la autorización del usuario y esto se hace realizando el proceso de autenticación basado en Know-out. El protocolo es el mismo. En este caso, Bluevia lo que hace es que obtiene la autorización del usuario final para que utilicéis la infraestructura para proporcionarles servicios mediante el mismo protocolo. Para ejecutar este protocolo, tenéis una aplicación de ejemplo que yo no os voy a enseñar, nada más que de pasada, pero que tenéis el código en la web. Básicamente se ejecutaría una única vez y lo que permite es que el usuario en cuestión se conecta a una página web de usuario que se llama Bluevia Connect y autoriza que vuestra aplicación ejecute el cobro de los servicios o utilice las infraestructuras de red para proporcionar servicios. Este código lo tenéis aquí, lo podéis copiar y utilizar directamente y esto lo que nos permite básicamente es obtener un par de claves adicionales que en este caso identifican al usuario. Tenemos la parte que identifica la aplicación y la parte que identifica al usuario. De tal manera que cuando ejecutáis la llamada a la API con estos dos pares de datos el proceso refleja quiénes sois vosotros como desarrolladores y quién es el usuario que está consumiendo los recursos. Esta información yo la almaceno en un fichero externo porque como veréis el código que vamos a utilizar está compartido en Internet y si yo compartiese mis claves podríais cargarme a mis servicios que yo no he autorizado. Por ese motivo yo leo esa información de un fichero externo. Si tenéis cualquier duda en cualquier momento me preguntáis y tratamos de resolverla. Entonces, en esta situación lo que vamos a hacer va a ser crear un proyecto que permita enviar un SMS. Estamos casi listos. Lo único que tengo que comentaros adicionalmente es que el código que yo os voy a mostrar tiene un conjunto de dependencias muy reducido para que sea fácilmente portable a distintas plataformas. Como os he dicho, es incluso mucho más reducido que las dependencias que tienen los SDKs y esto es un punto interesante. Pero hay un conjunto de librerías que tenéis que utilizar para utilizar este código, para compilar este código. Son dos librerías. Esas dos librerías básicamente son el Common Codec de Apache que lo podéis bajar de Internet. Lo tenéis aquí también. Por supuesto lo tenéis en la página web. Sería el Common Codec de Apache. Y una librería de autenticación o out que se llama Syncpost. Que podéis encontrar tanto el fichero hard como el código fuente lo podéis encontrar en Google Code. ¿Vale? Toda esta información la tenéis pública en GitHub. O sea, no hace falta que la apuntéis siquiera. Entonces, con estas restricciones vamos a empezar a programar una aplicación. Yo voy a utilizar Eclipse. ¿Vale? Y en ese sentido, pues, creamos un nuevo proyecto. Le llamaríamos MT. Es un prefijo que se utiliza en el envío de SMS que tienen como destino final otro terminal. ¿Vale? Mobile Terminator significa. Entonces, yo voy a hacer una aplicación que se llame así. ¿Ok? Está basada en Java 1.6. Aunque en realidad el código no utiliza templates. Con lo cual podéis utilizarlo con Java 1.4. Y, bueno, pues, creamos el proyecto. ¿Ok? Yo aquí tengo algunos ejemplos que está preparando. Y aquí tenemos la aplicación. ¿Vale? El ejemplo. Lo primero que crearíamos sería un main class. Que le vamos a llamar igual. Y no vamos a hacer caso a las advertencias acerca de utilizar un paquete sin denominación explícita. Con lo cual tendríamos... ¿Vale? ¿Ok? Bueno. Con el fin de tener lista la información que vamos a utilizar tanto de las claves de API como de las librerías, voy a copiar en el directorio que acabo de crear las librerías que vamos a utilizar y el fichero con las APIs. Entonces, básicamente, yo esto lo guardaría... Aquí... Y además voy a copiar... Y además voy a copiar... Bien 사람들이... Sí, nos lo agregamos... Y entonces, voy a copiar... Y también voy a copiar... Y esto lo haré... Y entonces... Y entonces voy a copiar... Y entonces... Ah, ok. Y vamos a ver si soy capaz de copiarlo. Bueno, me ha costado un poco, pero ya tenemos aquí toda la información que necesitamos, ¿vale? Tenemos la librería, si tenemos el fichero con las claves, ¿vale? Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer va a ser crear un bloque de código donde podamos capturar las excepciones, ¿de acuerdo? Entonces simplemente, y aquí lo que haríamos sería obtener, ¿vale? Este ejemplo que yo os voy a poner es un ejemplo muy sencillito, no utiliza, digamos, demasiadas comprobaciones de errores, pero bueno, para evitar que nos dé errores de compilación tenemos que hacer este tipo de cosas. En este momento lo que voy a hacer va a ser obtener la información que necesito de ese fichero externo. Lo codifico todo, lo almaceno en un fichero externo, como os decía, para no depender, para no compartir mi información privada. Y entonces lo que vamos a hacer es... Vale, obtengo la información de un fichero externo, ¿ok? Y lo que hago es que necesito incluir los paquetes donde se definen estas clases. ¿Vale? ¿Me seguís? Bueno, es sencillo esta parte. Entonces me voy a crear un conjunto de variables que me permitan almacenar la información que leo del fichero y que van a ser básicamente las claves de API que me identifican a la aplicación y las claves de API que me identifican al usuario. Entonces yo tengo aquí un... Vamos a ver... Las dos primeras líneas se identificarían en el API, permiten a la plataforma liquidar los beneficios derivados al desarrollador y las dos siguientes, que son las que obtenemos con el proceso de autenticación o out y que se ejecuta una sola vez, serían aquellas que identifican al usuario. Por si queda alguna duda, la parte correspondiente, aquellas variables que tienen secret en su nombre, son partes que no debéis de compartir, ¿vale? Que no debéis de hacer públicas. Y en cambio, las que incluyen key, en algún momento podéis necesitarlas incluso para identificar a los distintos... a los distintos partes de lo que es la aplicación, al usuario o al desarrollador. Ok, ya tenemos la información que necesitamos para ejecutar la aplicación, la parte de autenticación. Ahora lo que vamos a hacer va a ser utilizar un conjunto de clases que voy a obtener de la librería Syncpost para, digamos, firmar cada una de las peticiones. Utilizamos como mecanismo autenticación o out. Una vez que tenemos las claves, lo que se hace es que cada una de las peticiones que hagamos a las APIs tienen que venir firmadas. En esa firma se utiliza tanto la información de API como la información de usuario y permite, como digo, identificar ambas partes. En este caso, el objeto en cuestión es un out-consumer. Aquí tenemos que hacer un casting. Y además necesitamos incluir los paquetes donde se definen estas clases. Fijaos que como yo tengo que firmar cada una de las peticiones HTTP utilizando estas librerías, necesito proporcionar la información de cuáles son, digamos, cuál es la identificación del desarrollador. Y para eso utilizaré, como he dicho, tanto la clave como el secreto correspondiente al desarrollador. Para resolver los problemas de dependencias tenemos que incluir los paquetes en cuestión. Y en este caso necesitamos dos paquetes ya tenemos hecho la importación. Lo que tenemos que ahora es modificar las propiedades del proyecto para que el classpath incorpore la referencia a estas librerías externas. Como ya hemos copiado aquí, simplemente seleccionamos ambas, las incluimos y ya lo tenemos. ¿Vale? Vamos a ver... Aquí tengo algún problemilla... Ok. Vale. El siguiente aspecto que tenemos que resolver es el proceso de firma. El proceso de firma es un proceso criptográfico ¿Vale? Que puede utilizar distintas modalidades de firma. En particular, la que utiliza Bluevia para garantizar la máxima seguridad es un proceso de firma que se llama HMACSH1. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos... Lo que hacemos precisamente es crear un objeto de este tipo. que será el que se encague en realizar la firma. Nuevamente, como es una nueva clase tenemos que incluir el paquete en cuestión. A ver, un segundito. Algunos tipos por aquí... Ok. Ya lo tenemos resuelto. ¿Vale? Bien. Una vez hecho esto ya tenemos el objeto de firma casi listo. Tenemos la identificación del desarrollador pero nos falta identificar al usuario que es al final el que va a hacerse cargo del pago de los servicios que se obtengan a través de la plataforma. Esto se hace de forma muy sencilla con una nueva llamada que se llama Token with Secret y que nos permite seleccionar cuál va a ser el usuario que utilice la plataforma. ¿Me seguís, verdad? ¿Vale? Una vez hecho esto otro aspecto importante de las APIs de BlueVea es que son APIs Redful son APIs Web con lo cual necesitamos la URL que identifica la URI ¿Vale? La URI del servicio. En este caso vamos a crear una nueva variable que nos almacene esta información y básicamente aquí lo que tenemos que incluir son las la URI del servicio. Esta información la tenéis especificada en la página web o sea que si venís aquí en la parte de Knowledge and Tools en APIs obtenéis la información que nos falta para especificar la URI ¿Vale? Básicamente vamos a hacer una llamada HTTP a esa dirección a esa URL y detrás tenemos un servidor que es el que se encarga de implementar digamos la plataforma en este sentido a continuación nos haría falta un nuevo objeto que es de este tipo ¿Vale? Y lo único que nos faltaría ahora sería incluir las nuevas dependencias para resolver estos nuevos objetos que estamos utilizando ¿Vale? Bien En el caso del API de envío de SMS el método que tenemos que ejecutar sobre esta URL es un post y en este sentido tenemos que por un lado especificarle en qué formato le vamos a trasladar la información vamos a utilizar un formato muy sencillo se puede utilizar XML o se puede utilizar JSON yo voy a utilizar JSON básicamente porque ni siquiera voy a utilizar ninguna librería que codifique la información en formato JSON sino que voy a utilizar un string formateado especialmente que al fin y al cabo es lo mismo pero para hacerlo más sencillo entonces en este sentido necesitamos decirle por un lado que vamos a necesitar escribir el string de salida y por otro lado tenemos que decirle también que vamos a utilizar un método post y finalmente que el formato en el que le vamos a enviar la información es formato JSON ¿vale? al margen de la sintaxis en particular simplemente daos cuenta como vamos especificando una serie de detalles que necesitamos para que la API funcione correctamente ¿vale? bien la siguiente parte que tenemos que preparar es el mensaje en sí mismo que tenemos que enviar a la plataforma en ese mensaje codificamos la instrucción que le queremos hacer lo que queremos hacer ahora es mandar un SMS ¿vale? que tendrá un destinatario tendrá un cuerpo y tendrá un remitente ¿vale? esos son los tres datos que tenemos que manejar entonces para esto yo voy a utilizar un stream aquí voy a utilizar una pequeña chuleta que sería algo así como ¿vale? lo que vamos a hacer va a ser básicamente codificar la información que tenemos que enviar al servicio concretando esos datos los veis más o menos ¿no? hay una dirección ¿vale? que es el destinatario donde quiero hacer llegar el mensaje hay un cuerpo del mensaje sería la información que queremos transmitir y hay un remitente ¿vale? el remitente aquí aparece con el nombre de alias y fijaos que aparece un hash bastante largo ¿vale? esa es la parte pública de las claves que identifican al usuario es decir cuando obtuvimos la información el remitente es decir el usuario que paga el servicio se identifica con la parte pública de la clave que obtuvimos en su momento ¿vale? esa información la tenemos aquí almacenada ¿vale? bueno yo voy a utilizar una chuleta que básicamente consiste en copiar un stream muy largo donde utilizando la llamada al método a la clase stream format me va a permitir completar los campos variables con la información de origen mensaje y destinatario ¿de acuerdo? el orden es justo al revés es destinatario cuerpo o mensaje y origen entonces para hacer esto permitirme que eche mano de la información que tenemos aquí básicamente sería esto esto me permite mostraros que tenéis toda esta información aquí accesible vale el motivo de utilizar este stream y no utilizar una librería de json es para reducir aún más las dependencias vale entonces como os decía este es un stream un poco complicado pero que básicamente contiene un número de campos variables como son el alias que sería el remitente el cuerpo del mensaje y el destino y ahora lo que hacemos simplemente como os decía es utilizando el método estático pasarle los argumentos que necesitamos vale aquí podemos utilizar un número fijo vale o también podríamos leerlo el fichero en cuestión que es lo que yo voy a hacer en este caso tendríamos un phone number que yo que yo obtendía ese sería el cuerpo del mensaje y finalmente como os dije identificamos el origen identificamos quien es el usuario que está pagando el servicio utilizando la parte pública del trozo de clave que identifica el usuario vale bueno llega este momento conectaríamos la conexión y haríamos algo muy sencillo que sería obtener el extend de salida escribiríamos ese formato json ese mensaje json lo escribíamos en el canal de salida vale y colorín colorado hacemos un vaciado del buffer para que se produzca el envío del mensaje luego simplemente podríamos hacer un system obtendríamos un mensaje de error o no y lo último que nos faltaría vale vamos bastante bien en cuanto a líneas de código lo último que nos faltaría sería importar las paquetes vale ok entonces un aspecto que es importante de todo esto como parte del desarrollo como parte de la plataforma de desarrollo contáis con un sandbox que os permite utilizar desarrollar las aplicaciones en fase temprana sin generar tráfico de red vale entonces para hacer esto simplemente tenéis que modificar la url indicando que se trata que se trata de la versión de sandbox y esto lo haríais así esta información nuevamente lo tenéis en la página web pero bueno yo os lo resumo rápidamente tendréis ahí los detalles de cómo utilizar el sandbox vale en definitiva como veis tenemos una aplicación que en aproximadamente 52 líneas de código es capaz de utilizar infraestructura de red para mandar sms y además si habéis hecho el proceso de registro según yo venía hablando lo podéis hacer sin tener que contar con nadie en tiempo real digámoslo si tenéis experiencia previa sabréis que esto es mucho más complicado o era mucho más complicado hacer en el pasado tenéis que buscar un proveedor un integrador que tiene ese tipo de facilidades etcétera etcétera vale bueno esto es lo que tiene que ver con respecto al envío de sms ¿tenéis alguna pregunta que hacer? ¿no? bueno ahora vamos a hacer otra aplicación vale nos quedan 20 minutos aprovecho para deciros que si después de echar un vistazo queréis probar y tenéis alguna duda estamos ahí al final donde pega el sol todo el día esto es un chiste Alejandro para daros soporte lo que necesitéis ¿vale? o sea que si tenéis cualquier duda pasáis luego a vernos y os contamos cómo va esto vale supongamos que queremos hacer una aplicación que leyese sms en este caso es incluso más sencillo ¿vale? es incluso más sencillo y el procedimiento es muy similar de hecho aproximadamente el 50% de las primeras líneas son exactamente las mismas lo que haríamos otra vez más sería crear un nuevo proyecto en este caso podríamos llamarle MO significa que el origen del sms es un móvil es decir el usuario manda un sms a un número corto y vuestra aplicación lo recibe es una aplicación de servidor evidentemente y le vamos a llamar de esta forma ¿vale? bueno nuevamente tenemos una aplicación creada y lo que tenemos que hacer es crear una clase principal bueno esto como veis es bastante repetitivo que yo voy a llamar MO exactamente igual ¿vale? también nuevamente necesitamos utilizar las claves que obtuvimos en su momento y para ello lo que voy a hacer va a ser básicamente copiar el fichero que ya visteis y copiar y copiar las librerías ¿vale? ok nuevamente tenemos toda la información disponible y repetimos el proceso tenemos que utilizar un bloque de este tipo para evitar que el compilador nos dé errores ¿vale? y de igual forma nuevamente tenemos que obtener la información como os decía de un fichero externo que es nuestro famoso API access token ¿vale? una vez más tendremos que especificar el conjunto de paquetes que necesitamos para que todo esto funcione vale claves de API parte pública y parte privada claves de usuario perdón vale ya tenemos toda la información que necesitamos si recordáis yo comentaba que la forma que el usuario perdón la forma en la que la plataforma identifica la aplicación cuando el usuario manda un SMS es mediante el envío de un hashtag un keyword que identifica la aplicación fijaos que la información que yo obtengo del fichero auxiliar es una información donde no se especifica ese keyword ¿vale? la razón de esto es que esa identificación ya está asociada a las claves que os tuve en su momento ¿vale? cuando yo registro las claves la plataforma asocia mi keyword con esas claves con lo cual no tengo que volver a especificarlo es una información que tenéis que compartir con el usuario para que sepa a dónde enviar el número el SMS del número corto ¿vale? entonces una vez más tenemos un objeto que nos permite firmar las peticiones HTTP y al que le tenemos que pasar como ya comenté tanto la parte pública que identifica la aplicación perdón como la parte secreta una vez más necesitamos especificar tanto la clase fundamental como la padre y aprovechamos y nos adelantamos para añadir la parte correspondiente a a la firma ¿vale? bueno nuevamente el problema que tenemos es que en el classpath todavía no están añadidas los paquetes y vale ya lo tenemos ¿de acuerdo? bien nuevamente configuramos la parte de las claves que identifican al usuario que en este caso serían como ya dijimos las correspondientes a las dos últimas líneas y finalmente nuevamente Una parte muy interesante de todo esto es que hasta ahora no he contado nada nuevo respecto a esta segunda aplicación que es prácticamente igual. Los primeros cambios aparecen ahora. Necesitamos especificar una URI que en este caso será distinta y que permitirá a la aplicación mediante pooling, es decir, mediante espera activa por decirlo de alguna forma, obtener información de la plataforma para saber si han llegado mensajes nuevos. En este caso, se trata de una URL que también podemos conseguir de la página web. La parte común sería esta. Y a continuación, pues nos venimos aquí. Igual estoy yendo un poco rápido, pero es que como nos queda poco tiempo. Un segundito. Vale. Un aspecto importante. Si os fijáis, antes especificé en el cuerpo del mensaje que el formato que yo le iba a enviar a la plataforma era JSON. En este caso lo puedo codificar o en el cuerpo del mensaje o en la URL. Con lo cual, utilizando esta opción, me ahorro una línea de código. Quitamos esta parte. Y aquí viene otro aspecto importante. Y es que esto identifica el número corto por país que comparten todos los desarrolladores y que permiten que los clientes envíen SMS a este número corto con el hashtag que serán los que recibirán esta aplicación. Entonces, el ejemplo que viene aquí, el número corto, no es el adecuado porque, en mi caso, mi número corresponde al Reino Unido y tenéis que consultar cuál es el número corto correspondiente. Que los podéis ver aquí junto con los precios que se aplican a los SMS. ¿Vale? Aquí tenéis una disposición por países de cuáles son las APIs disponibles en estos momentos. Y cuando llegamos aquí, tenemos el número corto que utilizan los usuarios para enviar mensajes desde el Reino Unido. Hay un número corto por país. Como decía, lo que diferencia de vuestra aplicación es el hashtag. Con esta información me vengo por acá, pegamos y ya lo tenemos casi listo. ¿Vale? Tenemos que crear un objeto para hacer la petición que es de este tipo. Hay que hacer un pequeño casting aquí. Y lo que hacemos es con este... Vale. El problema que tenemos ahora mismo, nuevamente, es que es necesario... es necesario incluir los paquetes para que todo esto funcione. ¿Vale? Bien. El siguiente paso sería... vamos a quitar esto de aquí, que tengamos un poco más de espacio. El siguiente paso sería, básicamente, establecer que el método que vamos a utilizar en este caso... se trata... de un método get, ¿vale? porque estamos leyendo información de la plataforma. Vale. No sé qué he hecho mal. Vale. Bien. aja. Muy bien. Vale. процididades. Levantándome. Tengo un pequeño fallo A ver Ah, sorry Perdonad las prisas, estoy un poco senil ¿Vale? Había un fallo con esta llamada Y es que estaba haciendo un get y no un set Una vez que tengo especificado esto Lo que hago básicamente Es firmar la petición ¿Vale? Que me permitiría Digamos autorizar el proceso Esto es algo que como no habéis estado atentos No os habéis dado cuenta pero os he engañado anteriormente Porque en la otra aplicación no lo incluí Y había que incluirlo ¿Vale? Entonces esto lo vemos ahora si queréis Pero básicamente es el proceso en el que se firma la petición Bien En este momento ya estamos listos para Realizar La conexión Y lo que haríamos sería Ok Y ahora en función de Si lo que hemos obtenido Lo que tendríamos que hacer ahora es leer de ahí ¿Vale? Y básicamente lo que tenemos que hacer es comprobar Que lo que hemos Que el proceso ha ido bien En este caso sería En este caso sería Si algo fue mal Si algo fue mal Simplemente tendríamos que escupir Por el salida estándar error Un código de error Que obtendríamos De esta manera ¿Vale? No sé si tenéis alguna duda Igual estoy yendo muy rápido Nos queda poco tiempo A ver En el caso de que Todo esto fuese bien Necesitamos Necesitamos Un conjunto de Variables para realizar el proceso de lectura ¿Vale? Esto sería algo como así Un segundito ¿Vale? Y lo que haríamos ahora sería Obtener Un buffer de lectura ¿Vale? Que vamos a llamar igual Esto igual os confunde un poco Como estamos en un bloque de código distinto Sabéis que Tenemos un espacio de nombre distinto Y por lo tanto Podemos redefinir Variables sin problemas Vale Aquí tendríamos que Un segundito Un segundito Un segundito Vamos a ver Un segundito Vale Vamos a ver Me quedan un par de líneas Para terminar Vale Ya lo tenemos casi listo Vale Y esta línea Vamos a ver Vale Aquí voy a echar un vistazo A mi chuleta Aquí falta un punto y coma Y lo tenemos casi listo Vale Dejar que eche un vistazo aquí Porque necesitamos un stream De entrada ¿Vale? Que básicamente Sería este Un segundito Vale Como digo Aquí tenéis el código de ejemplo Y lo que necesitaríamos sería Esto ¿Vale? A ver Vale Bueno Ya estamos casi Punto de terminar Lo que nos haría falta Sería Bueno A ver Todavía me parece que hay aquí Un pequeño problemilla A ver Vale Lo que hacemos Vamos borrando aquí Y ahora sí Ok Bueno Tenemos aquí otro pequeño problemilla A ver Tenemos que inicializar esta variable Y voilà Bueno En este caso Nos han salido Unas pocas líneas más de código Parece Aunque en realidad Tampoco muchas más Pero básicamente En 55 líneas de código Tenemos una aplicación Que es capaz de Utilizando una plataforma De red como servicio Leer SMS ¿Vale? Me da tiempo Me da tiempo a programarla Más o menos En tiempo real En aproximadamente Tres minutos de más Creo que no tenemos tiempo Para preguntas ¿Verdad? Así que Si tenéis alguna duda Estamos en el stand De Bluevia Podéis pasar a vernos Y plantear las dudas Que tengáis En fin Gracias Aplausos